El amor me quema El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza el cela El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza el cela La noche de cristales Beleza el cela La noche de cristales Beleza el cela El amor me quema La música suena Me gusta siempre tu amor Me gusta siempre tu amor Me gusta siempre tu amor La noche de cristales 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 Beleza el cela El amor me quema La noche de cristales Beleza el cela